Música Sí, me gusta mucho, la verdad, por eso sí me intento quedarme aquí en Semana Santa y no salir fuera, porque al final es una cosa que se va a perder si no lo apoyamos a los melillenses. Sí, claro, yo no pienso perder ninguna. Mucho, mucho, teníamos muchas ganas ya. ¿Va a haber más protecciones? Sí, todas, yo no me pierdo ninguna. Sí, claro, por supuesto. Las voy a ver todas, no me pienso perder ninguna. A mí sí, vamos, es la que más conozco. He visto alguna en Málaga, pero me gusta más esta, es más conocida, vaya. Claro, hombre, obligado. Sí, menos mañana, lunes, que no sé si hay paso, a partir del martes, fijo. Sí. ¿Y va a haber todas las protecciones de esta Semana Santa? Siempre, yo soy de fuera, llevo ya mucho tiempo aquí y yo en vez de irme fuera me quedo aquí, yo las veo. O sea, empezamos hoy y ya hasta no paramos hasta el domingo. Estupendamente, desde hace muchos años, vamos. ¿Me gusta la Semana Santa? Claro que me gusta. ¿Y va a haber más paso de esta Semana Santa? Pues sí, lo que pueda, y la que me pueda y las piernas. Las piernas que tenemos una Semana Santa muy bonitas aquí también. Y todo el mundo va a Málaga y para afuera. Aquí, todas las semanas, todos los días de mañana ya empiezan a salir también. Todas las va a haber ustedes, ¿no? Si Dios quiere, sin las piernas ya es que estamos, hijos. Pero si Dios quiere, veremos todas las que podamos. Sí, mucho. ¿Y vas a ver los pasos que están aquí en Melilla? Claro. ¿Los va a ver todos, no? Todos. Hombre, me encanta. Yo invito a todo el que sea, vamos, devoto, que le guste, sea devoto de los cristos y de la vírgula, que vengan aquí a Melilla y disfruten con esto. Bueno, yo soy costalero, de cautivo y salimos el jueves, pero no me pierdo ninguna. Nosotros vemos la salida, la entrada y todo lo que haya. Hombre, como gustarme, me gusta bastante, pero aparte la vivo intensamente. Los que pueda, sí, porque nosotros, por lo menos yo, procesiono el jueves santo y domingo de resurrección con la agrupación Música Jesús Cautivo, pero el resto de días, sí, claro, que iríamos a apoyar a la Semana Santa melillense. Claro que me gusta, me gusta Melilla y la Semana Santa y todo lo que hay en Melilla, sí, porque a toda la familia le gusta. Hombre, claro, y participo en ella, sí, los que pueda, sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que se echaba de menos, porque como estamos con el confinamiento y demás, pero la verdad que sí. Y además hoy ha hecho un día, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, mucho, muy bonita, sale mucha gente a la calle, súper bien, sí, todos, no me pierdo ninguno. Por supuesto. ¿Y a todos los pasos? A casi todos no, a algunos vendré. Perfecto, de la hija, ¿no? De hecho yo he estado escoltando durante muchos años a los pasos, a uno de ellos, a la Virgen de los Dolores. Sí, me encanta, casi todos, no todos, pero casi todos. Música 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 Música